Clear Blue Pruebas de Embarazo presenta Suelta la Sopa, Bebés Estrellas Los embarazos del 2014 al 2015 Blake Lively y Ryan Reynolds tuvieron a su primera hija en diciembre del 2014. Carrie Underwood dio a luz a su primer hijo con su esposo Mike Fisher el 27 de febrero. Shakira y Gerard Piquet tuvieron su segundo hijo el 29 de enero del 2015. La actriz Allie Latter dio a luz a su hija Vivienne el 19 de enero del 2015. Vanessa y Nick Lachey le dieron la bienvenida a su hija Brooklyn el 5 de enero del 2015. Justin Timberlake y Jessica Beale se convirtieron en padres en abril del 2015. Beale dio a luz al primer hijo de la pareja, Silas Randall Timberlake. Zoe Saldaña y su esposo Marco Prego le dieron la bienvenida a sus gemelos en diciembre del 2014. La actriz Naya Rivera anunció en febrero de 2015 por las redes sociales que ella y su esposo Ryan Dorsey esperan su primer hijo juntos. Ashley Simpson y su esposo Evan Ross están esperando su primer hijo juntos. Simpson ya tiene un niño de 6 años. La actriz Haley Duff y su prometido Matt Rosenberg están esperando un varoncito en mayo del 2015. La actriz Keira Knightley y su esposo James Ryden están esperando su primer hijo en mayo de este año. Nuestra hada Mari López y Toni Costa recibieron la llegada de su pequeña Aliyah en marzo de este año. Sintonicen Suelta la Sopa para más noticias de bebés. Este segmento fue presentado por Prueba de Embarazo Clear Blue Digital con Smart Candle. Sintonicen Suelta la Sopa para más noticias de bebés.